Valentina, Equal Junior inició un cambio muy importante para darle cabida a las niñas porque a veces habían muy poquitas, habían 2, 3, 5, 4, no se hacía torneos. Entonces, los integramos a jugar al cuadro de varones. En tu experiencia, ¿cómo te ha ido a jugar con los chicos? Bueno, la experiencia es súper buena porque los hombres tienen mucha más fuerza que las mujeres y pues bueno, eso no me prohíba a dar un buen partido de mí. En Equal Junior acá jugamos mixto, entonces no importa si hay muchos varones y yo sea la única mujer igualmente yo voy a dar todo lo de mí. En el otro lado, cuando juego con mujeres es diferente porque, por decir, le tiro un golpe de la derecha de un varón y él me la puede contestar, pero a la mujer a veces no, entonces sí, sí es súper bueno jugar con chicos. Diga, algo malo, sabés que los hombres siempre es como más prioridad, como si se crean un poco más. Y cuando juegan con una mujer piensan que pueden ganar. Y cuando nosotras jugamos, le damos todo lo de nosotras y se quedan muy bien. Pues bueno, ¿no? Sí, sí, súper bueno jugar con chicos. ¡Gracias!